Estar muy feliz de estar entre todos ustedes en la Escuela Rebblica de Indonesia aquí. Y no es extraño para mí porque ya me acostumbré a estar aquí con ustedes. Y también algunos de los estudiantes y los maestros ya nos visitan allá en la Embajada. En esa ocasión, vinimos acá en la escuela y traemos un instrumento angklung. Que vamos a regalar para esa escuela. Con esos instrumentos esperamos que nosotros podamos cuidarlo bien. Podemos practicar con ellos y podemos conocer más sobre cultura de Indonesia. Gracias. 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 Gracias.